Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. El domingo pasado se definió en materia política la oferta electoral para mayo de 2024. En este momento hay 10 candidatos presidenciales, uno de ellos será el próximo presidente de la República. Sin embargo, hay un plazo dado en el Código Electoral para que se definan las alianzas. Ese proceso termina a finales del mes de septiembre. De eso estaremos hablando aquí en El Radar. Por supuesto, también debo recordar que esta semana se presentó ante la Asamblea Nacional de Diputados el Presupuesto General del Estado para 2024. Hablamos de un presupuesto de 32.700 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, eso es el número 32 y nueve ceros a la derecha. ¿Cómo se come eso? También tendremos economistas para hablar de ese tema. Y de Ñapa se presentó el contrato minero ante la Asamblea Nacional de Diputados. Nuestros economistas también hablarán sobre este asunto. Amigos de todo el país, buenos días. Sean todos bienvenidos al Radar. Amigos, en El Radar, este es el espacio político del que se habla de política en el canal. Y precisamente el domingo pasado terminó el periodo en el que se postulaban oficialmente, o ya se tendría oficialmente, quienes son los que están en carrera presidencial. De hecho, difícilmente entra alguien más a la carrera presidencial y los que salen. O sea que el próximo presidente de la República es uno de los 10 que ya está. De eso vamos a hablar esta mañana porque todo y el discurso alrededor habla de las alianzas que tienen hasta el mes de septiembre, etc. Parece que sí va a haber alianzas. Algunos analistas dicen nadie gana solo. Yo no sé, ¿qué dice Harry Brown? Está con nosotros Richard Morales, politólogos los dos. Buenos días, bienvenido al Radar. Harry Brown. Buenos días. Harry Brown Araúz. Sí, buenos días. Miren, yo creo que primero hay que preguntarse por qué hacemos alianzas en Panamá, ¿no? A veces se piensa que es porque los políticos panameños tienen una propensión especial a unirse unos con otros. ¿Alguna vez he escuchado decir que es porque son cobardes y no quieren ir solo a la elección? No tiene que ver con nada de eso. Primero tiene que ver con las normas electorales. En Panamá solamente hay una vuelta. Eso obliga a que los candidatos se unan porque hay una sola oportunidad. Si hubiera segunda vuelta, harían una primera vuelta solo. Si luego en la segunda vuelta, si lo hubiera, harían las alianzas. Y lo otro es que nuestros partidos políticos históricamente son partidos medianos o pequeños. Necesariamente para tener la mayor cantidad de votos posibles tienen que unirse con otros. Si tuviéramos partidos grandes, como sucedía en Honduras, que tienen 50% de los votos por arriba del 40%, posiblemente no necesitarían alianzas. Por lo tanto, históricamente, y lo digo de la transición de la democracia hacia acá, después de la invasión, siempre ha habido un sistema de alianzas en la década de los 90 muy predecible. El PRD aportaba casi el 70% de los votos de su alianza, no tenía alianzas muy fuertes, pero del lado del Partido Panameñista había un sistema de alianzas que era bastante estable. Lo que pasa, la incertidumbre y la ansiedad que eso genera en este momento es que estamos intentando entender las alianzas hoy con el esquema que teníamos en la década de los 90 y simplemente no sale. En aquel momento era muy sencillo. Había un gobierno, había una oposición, había dos grandes alianzas que representaban el régimen autoritario de antes de la invasión y quienes habían peleado por la democracia. Desde que apareció Ricardo Martinelli en el 2009 y luego con el éxito de los candidatos de libre postulación presidencial en el 2019, el asunto se ha complejizado todavía más. Y si me lo permites, ¿quiere decir cuál es esa complejidad? ¿Cuáles son esas fracturas nuevas de la política panameña que hacen que las alianzas sean impredecibles? Primero, hay una fractura que sería la de Martinellistas e antimartinellistas. Aquí muchas cosas se van a definir, no muchas cosas, las alianzas se van a definir en función de que si se postula o no el expresidente Martinelli. Esa es como quizás la más importante. Esos son el tipo de políticos que cambian la política de los países completamente, como Rafael Correa en Ecuador, que también es o rafaelistas o no rafaelistas, ¿no? Correístas o no correístas. Pero por otro lado hay otra fractura más reciente, que es la de partidos versus independientes, versus la libre postulación. Y ahí cuesta mucho, aunque hay posibilidades de que los independientes se alíen con partidos políticos, es más difícil porque parte de esa fractura tiene que ver con el señalamiento que hacen los independientes a los partidos políticos como responsables de los problemas que tiene el país. Otra fractura, la clásica gobierno-oposición. Pero es que hay varias oposiciones. Cambio Democrático es una oposición, el Partido Panameñista es otra oposición, los independientes es otra oposición, Maribel Gordón es otro tipo de oposición, tenemos la figura de Martín Torrijos que se presenta como opositor, pero que es miembro del partido de gobierno, eso lo hace más confuso. Y la última fractura que creo que hay que tomar en cuenta, sobre todo acá está Richard Morales, es la de izquierda y derecha, que la gente la reconoce. Les pongo un ejemplo, ustedes recuerdan seguramente aquel almuerzo en el que estaba el candidato, ahora candidato Lombana, que tiene un partido pero que es parte de ese movimiento independiente, donde había otros aspirantes a la libre postulación, y la gente sabiamente dijo, ¿por qué no está Maribel Gordón allí que también es independiente? No, claro, porque hay la fractura ideológica, que no, ella no entraba en esa mesa, pero incluso en la mesa la gente también dijo, esa mesa es un poco extraña porque hay personas que están a favor de ciertos derechos humanos y otros que no. O sea, el criterio ideológico también va a ser importante para hacer las alianzas. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento de aprendizaje, no tratemos de sobreanalizar estas alianzas en función de cómo sucedía en la década de los 90 y veamos cuál de estos criterios es el que prevalece, cuál de estas fracturas prevalece al momento de hacer las alianzas. Está con nosotros en la mesa el profesor Richard Morales, politólogo también. Profesor, ¿cuál es el escenario ahorita que vienen las alianzas y los tiempos? Se lo pregunto porque recuerdo la alianza Martinelli-Varela se dio en enero, es decir, cuatro meses antes de las elecciones. Hoy tenemos una camisa de fuerza dentro del código electoral que obliga a hacer las alianzas en septiembre, ocho meses antes de las elecciones, nueve meses antes de las elecciones, ¿no? No, muy buenos días, Eduardo, muy agradecido por la invitación. Yo creo que es importante a la hora de analizar las alianzas, tener claro por qué se han hecho históricamente las alianzas e incluso resaltar un aspecto particular de esa alianza que mencionaste entre Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. Lo primero es que estas alianzas se han hecho siguiendo criterios oportunistas. Lo que se está buscando es la repartición del presupuesto del Estado por los próximos cinco años. Esos son más de 100 mil millones que se terminan repartiendo desde el poder del Estado. Y eso lo vemos a la hora de establecer qué es lo que están negociando en estas alianzas. Se reparten ministerios, se reparten embajadas, se reparten concesiones, licitaciones, distintos negocios a costa de lo público. Eso ha sido lo que se ha repartido entre los partidos y los donantes de esos partidos. Y yo creo que aquí es muy importante a la hora de responder dejar claro que también soy el candidato a la vicepresidencia de Maribel Gordón. Y ese es un factor que, sin lugar a dudas, juega un papel en mi respuesta. Y hay que también resaltar que en esa alianza que mencionaste entre Martinelli y Varela, ahí también hubo injerencia externa. Es decir, hay que tener presente que tenemos una democracia muy endeble en la medida que ha estado sometido a estas presiones, no solo internas, sino externas. Y lo importante es que la democracia decida el pueblo panameño, que sea la voz del soberano la que termine imponiéndose al final. En cuanto a las alianzas que se estaría planteando, la candidata a la presidencia, Maribel Gordón, está ante todo con los movimientos sociales. Porque lo que ha sucedido aquí es histórico. Es decir, miles de militantes, de activistas, de simpatizantes, han llevado a la papeleta a una candidata que representa los intereses del pueblo, de las grandes mayorías. Aquellas reivindicaciones que se estaban expresando el año pasado, en junio, en julio, tienen una representación en la papeleta de este año. Y ese movimiento social que lleva Maribel Gordón a estar en la candidatura presidencial es la principal alianza de Maribel. Pero ahí también habría que tener presente algo. El Plan para la Vida Digna, que es la propuesta, es un proceso que está construido de manera participativa y abierta. Y ahí se han abierto las puertas, alianzas con distintos sectores del país. Quiero replantear, porque yo veo a Maribel Gordón en la papeleta presidencial y debo decir que no la veo en alianza con ninguna de los otros nueve. Entonces, replanteo la pregunta. ¿A quiénes ven ustedes como sus adversarios fuera de los nueve que están en la papeleta en las posibles alianzas? ¿Cómo usted cree que se configuraría en esas alianzas? Hay un panorama fragmentado actualmente en las elecciones. Y sin duda hay distintos candidatos. Hay candidatos o pseudoindependientes, hay candidatos de partidos políticos. Pero lo importante aquí es cómo esas candidaturas representan los mismos intereses. Es decir, son distintas caras de lo mismo. El mismo país que nos ha mantenido en la desigualdad. Somos el sexto país más desigual del mundo. El segundo país más desigual de América Latina. Somos un país que tiene un modelo que está agotado, que ha caído en la obsolescencia. Si vemos las noticias que hay respecto al canal de Panamá, la falta del agua, los cambios que se están dando en el comercio mundial. Esto debería ser un tema de alarma que debería estar en la discusión pública. Vemos las presiones que ha recibido Panamá por su plataforma de servicios legales y financieros. Es decir, las propias palancas del modelo están agotadas. Es un modelo que está obsoleto, se ha quedado en el pasado y además le ha fallado a las grandes mayorías. Ha conducido al aumento de la pobreza, la desigualdad, la concentración de la riqueza en pocas manos, en pocas regiones, en pocas actividades. Así que lo que nos tenemos que plantear es el futuro, lo que podemos hacer. ¿Cómo podemos establecer una visión hacia el futuro sobre la base de un plan en el cual pueden participar todas las fuerzas políticas del país? Porque hay una invitación a que participen los trabajadores, los campesinos, los indígenas. ¿Usted los ve a ellos uniéndose? Sí, pero también a los pequeños y medianos empresarios, a los industriales, porque se está planteando una estrategia de desarrollo que Panamá deje de depender solamente de actividades rentistas y especulativas, sino que desarrollemos, potenciemos la industria, la agroindustria, la agricultura, que logremos invertir en ciencia y tecnología, porque las industrias del futuro son intensivas en conocimiento. Y también implica romper con la segregación del canal, del sistema logístico de sus puertos y aeropuertos para integrarlos al país, integrarlos a las actividades productivas y también integrarlos con las distintas regiones, articular ese complejo de transporte internacional con las comarcas, con las áreas urbanas, con distintos focos de desarrollo industrial. Que seamos un país que está creando riqueza con la participación de todos y logremos prosperidad equitativa y sostenible. Doctor Ritter. Yo quería preguntarles a ustedes cuán importantes son las propuestas. Harry acaba de hacer, y también Richard, un diagnóstico de cómo está fracturado, cómo está dividido ideológicamente en algunos casos, otros por distintos factores. Y lo que describe Richard se parece mucho a lo que en general describen otros candidatos. Puede que no sea su intención, pero si nosotros vemos ahora mismo la lucha contra la corrupción está en el menú de todos, aunque hayan sido personas condenadas por corrupción. Pero dicen, yo voy a luchar contra la corrupción, yo voy a luchar contra el clientelismo, a pesar de que su candidatura proviene precisamente del clientelismo, la reforma a la constitución y una serie de factores que en cierta forma constituyen como el denominador común de las campañas. No estoy entrando a considerar la validez ni la sinceridad de esas fracciones, sino el discurso de los distintos candidatos. ¿Cuál pudiera ser, con todas estas fracturas que han descrito, ambos, el elemento diferenciador de las distintas campañas para decir, hombre, aquí, por aquí es donde voy? Porque tú te referiste, Harry, a que no tenemos partidos grandes. Para algunas personas el PRD es un partido desproporcionalmente grande para la población de Panamá. Tenemos poco más, poco y siempre parecida a los partidos españoles, pero los partidos españoles sacan ocho y nueve millones de votos en las elecciones y nosotros malamente sacamos seiscientos mil votos. Entonces, ¿cuál puede ser ese elemento diferenciador? ¿Qué crees que va a ser el elemento diferenciador en esta campaña? Sí, lo primero, yo me refiero, cuando digo partido grande, mediano, pequeño, es por la cantidad de votos que obtienen. La manera que tenemos aquí de inscribir, hay estudios que nos han dicho desde hace varios años que las razones por las que la población se inscribe en los partidos no son, digamos, las deseables. Entonces, no es un criterio, digamos, que debamos tomar muy en cuenta. Pero mira, y lo que decías de la corrupción como tema de campaña es muy interesante. Claro que es un tema que hay que discutir, obviamente, ¿no? Todas las encuestas nos dicen que este tema ha ido creciendo en la importancia que tiene para la ciudadanía panameña y lo vemos permanentemente en la opinión pública. Pero no es un tema que durante la campaña electoral nos permita debatir. Es lo que en ciencia política llamamos un tema transversal. Todos, obviamente, estamos en contra de la corrupción. No va a ser, incluso, como dice Jorge Eduardo, los corruptos también. Nadie va a salir a decir yo estoy a favor de la corrupción. No, nadie lo va a decir. Por lo tanto, hay que tener cuidado, esa es una labor importante de los medios de comunicación, en cómo tratamos este tema y no limitar el debate a un tema que no es debatible de manera efectiva. Son temas transversales. A ver, yo creo que sí, hay una disputa en Panamá de cómo entendemos nuestra política. Alguna gente dice que somos muy pragmáticos, ¿no? Que estamos, se dice que por la concreta, ¿no? Que las ideas no son importantes. Pero sí lo son. Las ideas logran movilizar a la población. Las ideas de futuro, las ideas que dan esperanza. Yo recomendaría a los candidatos y a los candidatas que además que no presenten, digamos, un itinerario de medidas o de políticas públicas, sino que también le presenten a la población cuál es su visión de futuro. ¿Cómo podemos generar un país y eso, si se genera suficiente esperanza, moviliza a las personas y moviliza el voto? Y hay una cosa muy interesante que ha sucedido recientemente estando Richard aquí lo tengo que decir. Las elecciones panameñas en los últimos años no han servido para cumplir una de sus funciones que es precisamente debatir distintas opciones de desarrollo. Como ha dicho Richard y lo tenemos en los estudios que hemos estado haciendo en el CIEPS analizando muy rigurosamente planes de gobierno se puede ver lo que él ha planteado. Realmente los candidatos están según sus planes de gobierno muy cerca unos de otros. No hay otras opciones para discutir y mucha gente que no necesariamente es de izquierdas como la candidatura de Maribel Gordón y Richard Morales sino personas de derecha conocidas han valorado como positiva la posibilidad de entrar a una izquierda que nos dé otra posibilidad de discusión distintas opciones de desarrollo. Yo creo que eso con un poco de suerte lo podemos tener en estas elecciones que es debatir hay una plétora de temas en las encuestas que nosotros realizamos no solamente está la corrupción está en todos los temas de educación la inseguridad la desigualdad la pobreza y el asunto tiene que ver la estrategia de los candidatos es precisamente cómo articulan y dónde ponen el énfasis en cada uno de esos problemas. Quiero aprovechar para ir a la pausa vamos a regresar para hablar del tema porque el tema de los programas en las alianzas en las alianzas explicaba Morales hace un rato aquí se negocian embajadas ministerios presupuestos y no necesariamente el plan y decidir bueno vamos a aliarnos por este mismo camino para un objetivo y otros que no voy a la pausa y enseguida regresamos con más del radar Hablamos del tema de las alianzas y la vemos a nivel presidencial Richard Morales usted está en una candidatura de la libre postulación pero las alianzas también funcionan hacia abajo es decir bueno yo te apoyo a la presidencia de la república pero el candidato alcalde de Panamá lo pone mi partido o al revés tú pones el de Panamá pero David Sanmiguelito Arraiján y Colón son míos para hacer una comparación ¿cómo entran en alianza o cómo pudieran hacer alianza en este caso los candidatos de libre postulación o la candidatura de ustedes que es una de esas? Bueno en el caso de la candidatura de Maribel Gordón hay una gran cantidad de candidatos a representante alcalde y diputado por la libre postulación que están apoyando su candidatura y que alcanzaron la meta en la recolección de firmas además de esos candidatos que estaban desde un inicio caminando con el plan para la vida digna hay otros candidatos a lo largo del país que han tendido puentes hacia Maribel que ven con suma simpatía su candidatura creen en su candidatura y han estado dispuestos a trabajar con ella dentro del proyecto hacia el futuro ¿a nivel presidencial no la llaman de los otros partidos políticos para hacer alianza? yo creo que los otros partidos están claros de que aquí hay una ruta un proyecto que no es compatible con quienes han venido saqueando al Estado panameño por todos estos años y quienes han sido cómplices de implementar desde 1979 ese modelo neoliberal que privatiza al Estado y lo convierte en un negocio un mercado persa para que se enriquezcan a costa de los panameños ahora se está abierto a hablar con las bases de los partidos políticos porque en las bases de los partidos políticos hay panameños con distintas posiciones que están sumamente descontentos con sus dirigencias que los han traicionado y traicionado la promesa que les hicieron por lo cual muchas personas se inscriben en estos partidos en primer lugar hay la posibilidad de conversar con los distintos sectores productivos de la sociedad empresariales de la sociedad es decir hay la posibilidad de armar una amplitud con candidatos a distintos puestos y representantes de distintos sectores ahora también si lo analizamos en función de los candidatos a libre postulación en sí los que pueden establecer alianza con los partidos políticos son los de cargos a representante y alcalde lo vimos hace unos días que Edison Brose hizo un pacto con Ricardo Lombana de otro camino ya les tocará a ellos explicar las razones por las cuales hacen ese tipo de pacto y que intereses representan pero en esa medida un candidato alcalde por ejemplo en libre postulación pudiera ser postulado por múltiples partidos igual candidatos a representantes con las candidaturas a diputados si es restrictivo en el caso de los candidatos de libre postulación pero estoy seguro que pareciera que hay acercamiento entre distintos movimientos de independientes tú hablaste de la reunión por ejemplo de los independientes que hubo con otro camino de Paco Carreira lo mencionaba Harry se reunieron en el trapiche gente de pensamiento distinto quizás no de izquierda o derecha pero estaba Silva y Paco Carreira que están en dos líneas distintas de pensamiento coincidían en la otra fractura que es la de independiente a pesar de que otro camino es un partido de eso de movimiento independiente entiendolo con lógica movimentista ahí coincidían pero cada una de estas alianzas dependiendo en qué fractura se posicione van a perder algo en la otra a nivel ideológico o a los otros niveles que he explicado pero mira yo creo que ¿qué es lo que se pone sobre la mesa? yo nunca he estado en una mesa de ese tipo pero uno estudia y ve cómo cómo funcionan las alianzas hay como diferentes criterios ¿no? el primero es la popularidad del posible candidato y eso lo mides básicamente a través de encuestas no queda claro cuáles son las encuestas más confiables en este momento pero seguramente los candidatos hacen sus propias encuestas y saben dónde están ubicados la popularidad la fortaleza del partido en el caso que sea un partido ¿a qué me refiero con fortaleza? la estructura y eso incluye a los candidatos de libre postulación que tengan una estructura nacional que puede ser a través de organizaciones sociales que es lo que está diciendo Richard no solamente la estructura clásica del partido el financiamiento sabemos que hay financiamiento público para hacer campaña con que cuenta el partido y la unidad del partido si el partido está roto y dividido ya no es un partido ya eso sobre la mesa no tienes una fortaleza para negociar el desempeño pasado algunos de los candidatos o posibles candidatos en esta ocasión fueron candidatos en la elección pasada y uno pues si fue un candidato razonablemente exitoso eso también lo pone sobre la mesa diciendo mira yo tengo más posibilidades que tú que no te fue bien y otro que ha ganado otras elecciones puede decir mira yo soy un candidato ganador yo fui diputado fui alcalde fui diputado cinco veces soy un candidato bastante popular y el otro criterio que es muy importante es el de los financistas hubo una entrevista que dio mi profesor Roberto Pinnock en un diario que hablaba de los intereses que es lo que ha dicho Richard ha hablado de los intereses también los intereses se concretan en una mesa de negociación de este tipo a través de a quién le van a poner dinero para la campaña electoral que es obviamente muy importante ¿cuáles son esos intereses? los distintos segmentos de la economía los intereses mineros los intereses de la construcción los industriales los financieros o los intereses de los trabajadores que es lo que está aspirando la postulación que está comentando Richard acá entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta los demás los podemos ver lo único que nosotros no sabemos es que dice el criterio de los financiistas podemos conocer encuestas sabemos cuál es la situación de los partidos sabemos el desempeño anterior de los candidatos pero finalmente a dónde va a poner el dinero quienes lo tienen para apoyar un candidato es quizás lo más importante y esa parte no la conocemos quiero irme un poco a eso y no sé qué piensa Richard incluso Maribel Gordón ya ha estado en una papeleta presidencial dos veces en la vicepresidencia tanto de Genaro como la de Saúl creo que Zulay Arrocha y Toto Álvarez son los únicos que nunca han estado en una papeleta presidencial ¿qué pasa allí? de 10 candidatos 7 y vamos y estos otros 3 si bien es cierto no han estado en la papeleta presidencial ya tienen un recorrido político importante no hay relevo no hay cambio en Panamá en las aspiraciones políticas yo creo por un lado la mancuerna de Maribel conmigo demuestra que lo hay pero Maribel ha estado dos veces en la papeleta ahí es muy importante que además los liderazgos posean experiencia y Maribel tiene una trayectoria no solo en el mundo de la política o en la esfera política sino también social desde que Maribel era una dirigente estudiantil ella ha venido luchando junto al pueblo es decir ella ha demostrado su compromiso su firmeza de estar siempre del lado de las grandes mayorías en las luchas populares que yo creo que es uno de los factores que diferencia la candidatura de Maribel de las demás en cada coyuntura crítica de este país ella ha estado siempre del lado de las mayorías ella ha estado siempre del lado del pueblo hay dos expresidentes y de hecho los expresidentes son residentes porque ellos ganaron pero después de haber perdido es decir ya tienen experiencia en la papeleta presidencial también son personas que han estado en el poder que se han enriquecido a costa del poder que han sabido armar estas tramas para controlar partidos políticos conseguir estructuras y llegar al poder es decir son personas que han saboreado ya el poder y quieren estar ahí para hacer lo mismo que hicieron cuando estaban en su momento es decir seguir profundizando la desigualdad la pobreza y por eso y por eso es importante que porque había una pregunta sobre qué diferencia concretamente a las candidaturas en sus propuestas unas de otras que yo creo que es lo que puede abrir las puertas a esas alianzas amplias con candidatos de distintos movimientos sociales de candidatos de libre postura incluso candidatos que están en los partidos que sepan qué representa concretamente cada candidatura que ellos sepan quién es la candidatura que no sólo se ha comprometido en combatir y en rechazar el contrato minero y que Panamá sea un país libre de minería metálica a cielo abierto sino que lo ha demostrado en los hechos con su propia trayectoria o quién en el 2005 estaba luchando en contra de la privatización de la caja del seguro social con la ley 51 que es la que la saboteó en la actualidad y que ha dicho con claridad que se requiere una seguridad social solidaria con un sistema de beneficio definido ningún otro candidato ha planteado con claridad qué busca para el seguro social es decir a la hora de que el votante tenga que poder escudriñar las distintas candidaturas creo que es importante poder establecer qué está diciendo qué posiciones está firmando y si la trayectoria de esos candidatos es coherente con ellos quiénes van a luchar a favor de los derechos humanos el derecho a una educación pública gratuita de calidad científica salud preventiva el agua como un derecho que la disposición de desechos no esté en las manos de empresas que estén lucrando con ello a costa de la contaminación de nuestra ciudad es decir posiciones claras en torno a los temas y trayectorias que correspondan con esas posiciones doctor Richard la pregunta entonces es el votante y cuando me refiero al votante hay distintas clases de votantes es natural el votante panameño escudriña el votante panameño o el votante panameño sigue siendo presa del clientelismo no me refiero por supuesto no hay una generalización ninguno de los que estamos aquí somos presa del clientelismo pero si hay un segmento de la población importante que es presa del clientelismo aquí hubo aquí ha habido unas elecciones primarias donde uno de los candidatos no ha hecho una sola propuesta y ganó entonces uno uno puede uno puede pensar que las propuestas el escudriñar que se refiere Richard para algún segmento de la población no es ni siquiera importante sino están en lo que los mueve a votar son otros criterios mira pienso en dos cosas en alguna investigación en dos investigaciones que hice si es cierto que buena parte de la población que tiene problemas de empleo se acerca a las elecciones tratando de conseguir un empleo en el futuro pero no solamente eso en las capas más bajas las capas medias y altas posiblemente no buscan empleo pero buscan contratos con el Estado o sea aquí nadie se salva yo creo que tampoco hay que digamos muchas veces sataniza a los sectores populares y es injusto pero también tiene que ver con los diferentes capitales que tenemos en la sociedad panameña nosotros en nuestros estudios hemos detectado que las personas más más vulnerables del país tienen un capital relacional que los lleva directamente a resolver sus problemas a través de la política y a través de los líderes religiosos los sectores que tienen digamos profesionales tienen capacidad de endeudamiento pueden buscar otro trabajo y cosas por el estilo pero tenemos a gente muy desprotegida que es lo que quiero decir con esto que si nosotros tenemos un problema con el clientelismo lo que tenemos que hacer es precisamente y queremos acabar con él tenemos que precisamente atender las necesidades de la población yo creo que todos todas las personas aparte del horizonte normativo que hay en unas elecciones que también está demostrado que moviliza el voto también es absolutamente normal no solamente en Panamá sucede también en los países europeos que la gente sabe que su voto vale para algo y que tiene que valer para resolver los problemas inmediatos usted hablaba de esa base de los partidos políticos pero precisamente esa base electoral a la que apelan ustedes es justo la que es principalmente víctima de ese clientelismo político ¿cómo cambiamos eso? bueno eso a través del trabajo y creo que una demostración de ese trabajo es la propia campaña de recolección de firmas de Maribel que en contra de las chequeras el clientelismo de la mayoría de los demás candidatos a la presidencia se demostró que un movimiento social con sus niveles de organización y movilización podían alcanzar esas firmas ¿esas firmas se van a traducir en votos? Richard es decir históricamente no ha pasado el FAT se inscribió como partido político y no sacó los votos de sus suscriptores el día de la elección eso es a través del mismo trabajo el trabajo de organización el trabajo de movilización la mística y también habría que mencionar el hecho de que hay una sociedad que está cobrando conciencia está cobrando conciencia de cuál es la raíz de los problemas que sufrimos los panameños de que no es solamente el hecho de cambiar la cara quien nos está gobernando sino que todos ellos han sido cómplices del mismo sistema de saqueo de robo que ha contribuido a la desigualdad y la pobreza que existe en la sociedad que es lo que abre las puertas precisamente a ese clientelismo y por eso se plantea el asentamiento del Estado un Estado que permita planificar a largo plazo que permita establecer objetivos que permita establecer metas y donde este proceso de planificación sea participativo involucrar a la población en la toma de decisiones y asegurar que el presupuesto del Estado va a atender las necesidades de las personas es decir alimentación saludable a precio justo empleo digno sobre todo empleo porque se requiere empleo estable empleo de calidad con salarios justos y que eso permita empezar a transformar esta sociedad tengo una pregunta que creo que le complace a Richard pero se la voy a hacer a Harry a ver Petro Lula AMLO Bolivia es decir los movimientos de izquierda han tenido victorias en América Latina recientemente es una ola nos puede llegar algo de esa ola la pregunto acá porque yo sé que Richard tiene su postura al respecto mira que pregunta tan interesante realmente desde antes de la pandemia desde el final del 19 del año 2019 si no ustedes recordarán que hubo movilizaciones en Colombia en Ecuador en Perú y en Chile y también en Panamá con los intentos de reforma constitucional hubo movilizaciones en toda América Latina y algunos politólogos han hablado de las democracias fatigadas de América Latina luego llegó la pandemia y ha profundizado el descontento de las poblaciones con los regímenes políticos y ha habido cambios muy importantes no solamente es a la izquierda tú mencionaste a Petro a Lula también es a la derecha Costa Rica tiene un presidente de derecha que no viene ni del partido liberación nacional ni del partido unidad social cristiana o tenemos el caso de El Salvador que tampoco es un gobernante de derecha pero que hubo un cambio ni es el FMLN ni es ARENA lo que quiero decir con esto es que más allá del signo político de izquierda o derecha las poblaciones están buscando cambios y yo creo que independientemente de lo que pase en esta elección del 2024 quien gane las elecciones y todas las élites políticas y económicas panameñas tienen que entender que estamos comprando tiempo la población en América Latina a través de su voto ha aprendido a usarlo y está dispuesta a darle la vuelta completamente a los regímenes políticos de nuestro país estamos comprando tiempo y eso tiene que entenderlo el próximo presidente o la próxima presidenta Chile, Bolivia Argentina no me queda muy claro pero Colombia México como lo ve Richard Morales esa ola del continente y si pudiera llegar a Panamá o que va a pasar con AMLO porque ya lo de AMLO se acaba y vendrá un relevo y no sé si su grupo triunfa de nuevo por un lado lo que tiene en común todos estos países que llegaron gobiernos respaldados por sus pueblos sobre la base de un rechazo al neoliberalismo y a las políticas que se fueron aplicando desde la década de los 80 es decir es el rechazo a las políticas que provocaron desigualdad que provocaron pobreza es decir que comparten esa realidad con Panamá y yo creo que lo importante aquí es viendo causas causas comunes en los problemas que aquejan nuestros países tenemos que plantearnos cómo pueden tenderse puentes de mayor cooperación e integración en nuestros países porque eso nos permitiría ir superando estos obstáculos ir superando estos males el atraso en cuanto a la industria en cuanto a la capacidad productiva no es solo un problema de Panamá es un problema en la mayoría de la región la mayoría de América Latina está concentrada en actividades extractivas en la exportación de bienes primarios de petróleo de alimentos sin ningún nivel de procesamiento creación de valor en Panamá es un caso particular porque es una economía enfocada en los servicios sobre todo y el transporte y el comercio pero ahí uno puede ver que las posibilidades de potenciar una estrategia de desarrollo pasan por la integración una política exterior dirigida a establecer mayores vínculos económicos entre nuestros países y esos vínculos económicos ese estrechamiento de relaciones económicas nos puede permitir mayor estrechez en cuanto a relaciones políticas y esto es importante también porque estamos en un momento turbulento a nivel geopolítico a nivel mundial hay tensión y conflicto y nuevamente este es otro tema donde uno ve las demás candidaturas de personas que están aspirando a dirigir este país y pareciera no tener ninguna opinión sobre lo que está pasando en el mundo la integración latinoamericana puede permitirnos tener mayor fortaleza como región no tener que afrontar a potencias o bloques regionales desde una posición de atomización que nos hace mucho más débiles por eso se está planteando integración latinoamericana con Panamá cumpliendo ese papel anfitriónico del cabrón Bolívar hace mucho pero también justo a Rosemena promover la paz promover la cooperación y que Panamá sirva como mediador como corazón de eso me quedo con eso doctor Ritter domingo diferente hoy no luego de la agitación llevamos cuantos domingos seguidos doctor Ritter muy diferente porque los anteriores han sido muy enfocados en los partidos que tenían ese día su primaria o su convención desafortunadamente el fin de semana pasado el sábado teníamos cinco candidatos y el domingo teníamos diez o sea hubo dos candidaturas adicionales el fin de semana más las tres por la libre postulación de manera que no pudimos tuvieron esos cinco que compartir el tiempo que normalmente le dedicamos a uno solo de las candidaturas y por eso creo que ahora teníamos que hacer una especie de balance de qué fue lo que pasó en las distintas candidaturas anteriores y qué es lo que se avecina con los diez nueve u ocho candidatos que vamos a tener en el 2024 me quedo con eso voy a la pausa gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana y enseguida regresamos con más del radar